¡Ey! Buenas chicas y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre Microsoft, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me la pidieron. Allá vamos. Jesús Loera, Darren, Mario, Guillermo Gómez, Alejandro Tapia y Jesús Cruz. ¡Saludos si estáis! Ahora sí, empezamos. Parece ser que Microsoft no quiere que se venda su Xbox One. Aquí mis razones. Punto 1. Los juegos exclusivos. Son el aliciente a la hora de comprar una consola. Pues bien, ¿cuál ha sido la estrategia de Microsoft? Que casi todos los juegos exclusivos de Xbox One ahora también salgan en PC, quitándole valor a su consola. Punto 2. Marketing nefasto de Phil Spencer. Le preguntaron al jefe de Xbox qué razón tendría un jugador de PC para comprarse una Xbox One. Y su contestación fue un quizás no. El jugador de PC no tiene por qué tener interés en comprar una Xbox One. Mi opinión. No entiendo para nada la política de Microsoft. Parece ser que no quieran que Xbox One no se venda, cuando debería de ser al revés. Haciendo grandes exclusivos para ella o incluso hacer una nueva bajada del precio de la consola. Vosotros amigos, ¿qué opináis? Dejádmelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.